La policía local denunció a un hombre por conducir un vehículo de movilidad personal bajo los efectos del alcohol por una zona peatonal. Los hechos tuvieron lugar este domingo en el cruce del Parque de la Concordia con la calle La Carrera, cuando los agentes observaron a un varón que conducía un patinete a elevada velocidad sorteando a la gente que se encontraba en su camino. Tras percatarse de que el conductor presentaba síntomas de estar bajo la influencia del alcohol, los agentes procedieron a realizarle la prueba de alcoholemia, arrojando este resultado positivo de 0,71 mg por litro con la consecuente denuncia que ello conlleva.